Necesitas documentar fotografías. Tienes bastante material fotográfico y lo necesitas documentar, ya sea para un estudio, ya sea porque eres historiador. Bueno, quédate hasta el final porque hoy te traigo a Tropi, un proyecto de código abierto multiplataforma para investigadores y fotógrafos. Bien, pero antes, hola, hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu, Woodgate 2204.3 LTS. Bien, el proyecto, como ya te comenté, se llama Tropi. Bien, es un proyecto multiplataforma, es decir, está para Windows, para Macos y para Geneulinus y acaba de estrenar hace unos días atrás nueva versión, la versión 1.15.1. Su página oficial, tropi.org, que te la dejo aquí debajo en la descripción del video. Aquí vamos a encontrar información, una guía de usuario, un blog con noticias, soporte y el repositorio en GitHub para si queremos descargarnos el código, si lo queremos auditar. Cuando bajamos aquí, nos hace una introducción al proyecto, nos dice que es construido para las tareas de investigación de archivo de hoy en día. Tome el control de sus fotos investigativas, con tropi, una herramienta que le acorta el camino de buscar fuentes de archivo para escribir sobre ellas. Gaste más tiempo usando sus fotos de investigación y menos tiempo buscándolas. Bien, comenta que active sus fotos como si fueran ítems. Nos permite colocarle anotaciones, describa sus fuentes, organice su búsqueda. Miren que aquí podemos manejar tags. Bien, anote sus fotos. Esto me parece genial porque le podemos colocar notas. Bien, y es hecha por investigadores. Nos dice que podemos exportar nuestra investigación, es gratuito y de código abierto, tiene plugins, mire, tiene plugins para exportar a Omeca, también para exportar archivos CSV, importar manifiestos IIIF, CSL para Sotero y archivarlos también como un comprimido .zip. Bien, nos dice que tropi es independiente, un proyecto de código abierto diseñado y producido por un equipo internacional de historiadores y desarrolladores de software. Bien, y bueno, hay mucha más información, alguno de los lugares donde se utiliza este desarrollo. Tiene canal en YouTube, tiene también cuenta en Mastodon. Aquí está el RSS, bien, entre otros. Ok, ¿cómo podemos instalar Trophil? Bueno, cuando subimos aquí en la página, vemos que está para Macos Intel, es decir, los viejitos Macos Silicon, los nuevos, Windows de 64 bit, Windows ARM, Windows IA32 y otras plataformas. Aquí aún no menciona Linux, pero igual ya tenemos un paquete en formato portable Flatpak, que ya vamos a ver. Ahora, si buscamos en Repology, a ver qué distros lo tienen en sus repositorios. Lastimosamente, no hay muchas, por eso creo que la opción de Flatpak es nuestra salvación. Y bueno, vemos que está en el repositorio AUR de Arch. En el GitHub de Tropi, nos vuelve a mencionar que la última versión es la 1.15.1. La página oficial, aquí tenemos el código si lo queremos descargar. Y en caso dado, pues, si no lo quieres en formato Flatpak, también lo puedes descargarte el código y compilarlo. Bien, entonces. Bueno, vamos a buscarlo e instalarlo. Vamos a abrir la tienda de software. Y vamos a buscar la aplicación Tropi. Bien. Vamos a minimizar acá. Unos segundos. Ok. Buscamos Tropi. Tropi. Y aquí está. Bien. Efectivamente, está en formato Flatpak. Pesa 114.1 megas. Le damos a instalar. Se descarga e instala. ¿Qué pasa si no tienes soporte en tu tienda para Flatpak? Bueno, en la ficha de Flathoop para Tropi. Encontramos los comandos. Al darle clic aquí, vamos a tener el comando de instalación para hacerlo vía terminal. Sería copiarlo y ejecutarlo desde la terminal. Y tenemos en caso dado también el comando para ejecutarlo. En caso dado de que no te aparezca en el menú de tu distribución. Bien. Ya terminó de instalar. Ok. Le damos a abrir. Cerramos. Y aquí nos aparece. Bien. Nos pide crearnos un nombre. Después escoger el proyecto. Vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar prueba. Bien. El tipo de proyecto estándar o avanzado. El estándar copia las fotos al folder del proyecto. Es decir, las importa. Y el avanzado enlaza las fotos en su lugar original. Voy a dejar este para que no me mueva las fotos a esta carpeta. Le damos crear proyecto. Aquí nos pide que busquemos donde colocarla. Vamos a crearnos una carpeta. Acá en documentos. En documentos. O no. Más bien creémosla aquí en la raíz. Vamos a crearla aquí. Y le vamos a colocar tropi. Bien. Y aquí que coloque este archivo. Que es el proyecto que estamos creando. Ok. Muy bien. Tenemos aquí la ventana. Esto es lo mínimo que podemos ponerla pequeñita. Vamos a ponerla de este tamaño. Bien. Y ahora que tenemos. Bueno. Tenemos un menú en la parte superior. El fichero. Donde podemos crear nuevos proyectos. Listas. Tag. Abrir. Recientes proyectos. Importar. Podemos importar fotos. O una carpeta. Exportar. Igual. Miren. Tiene para exportar en PDF también. Bien. Consolidar biblioteca de fotos. Imprimir. Cerrar proyectos. Cerrar ventanas. Salirse de tropi. En edit. Tenemos las preferencias. Y aquí en las preferencias. Maneja plantillas. Maneja plantillas. Interesante. Ok. También el tamaño en DPI. El idioma. Vamos a ver si está el español. Sí. Está el español. Ya lo pudimos poner en español. Ok. Muy bien. Bueno. Hay muchas opciones. Ya sería pues mirarlas una a una con calma. Ok. Aquí están las plantillas. Para si queremos agregar nuevas plantillas. Esquemas. Que chévere. Miren. Vocabulario. Metadata terms. Es decir, vocabulario. Hay bastante. Y además se pueden agregar nuevos. Bien. Plugins. Plugins. Bueno. Los plugins. Toca. Descargarlos previamente. Y. Importarlos. No los trae. Bien. Y bueno. Esas serían las opciones de configuración. Ya. Al menos. Lo colocamos en español. Lo cual es chévere. Que esté en nuestro idioma. En el menú ver. Tenemos recargar. Para refrescar. Ok. Centrar. Tamaño real. Alejar. Acercar. A ver. Tiene modo pantalla completa. En caso dado. Bien. Y ahora. ¿Cómo me regreso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ah. F11. F11 lo hace. Sí. F11. Tiene una guía de usuario. Que. Básicamente. Nos manda al sitio web. Aquí está. Se agradece. Bueno. Está en inglés. Pero al menos. Tiene guía de usuario. Tiene cajita de búsqueda. Tiene. Videos. También incluidos. Chévere. Para. Comenzar a. A utilizarla. Ok. Foro de ayuda. La licencia. Ok. Aquí está. Bien. GPL. A GPL 3.0. Ok. Tiene para ver los logs. Esto me parece. Super interesante. Y así podemos. Verificar. Si hay algún error. Qué es lo que está dando error. Antes de. Reportar un problema. Por ejemplo. Bien. Mostrar carpeta de plugin. Datos del usuario. Caché. Acerca de TROP. Ok. Vamos a hacer una prueba. Vamos a buscar una imagen. Y vamos a. Soltarla acá. Bien. Vamos a coger esta imagen. Soltarla acá. Aquí nos aparece. Bien. Podemos acercarla. O alejarla. Como queramos. Bien. Y aquí automáticamente nos muestra. Este. Esta especie de plantilla. Donde podemos. Ver. Una serie de datos. Bien. Y en caso dado. Podemos cambiar la plantilla. Bien. También. Si le damos. Click botón derecho. Podemos. Hacerle. Cambios. Por ejemplo. Copiar enlaces. Rotar a la izquierda. A la derecha. Consolidar objeto. Nuevo objeto. Suprimir objeto. Exportar. Ok. Si le damos doble click. Nos trae aquí. Donde. Podemos. Colocar notas. Ok. Tenemos. Pues para colocar negritas. Itálicas. Etcétera. Etcétera. Bien. Se va colocando aquí debajo. Lo que vamos. Colocando aquí. Es decir. Lo que vamos escribiendo. Igual aquí. Podemos. Alejar. O acercar la miniatura. Se ve bastante interesante. Aquí podemos hacer algunos cambios. Parece. Si. Podemos hacer algunos cambios. En caso dado. Y los va colocando acá. Miren. Pues se ve interesante. Se ve interesante. Para. Los historiadores. O investigadores. Que. Utilizan muchas fotografías. Pues ahora pueden. Colocarle más información. A esas. Fotografías. Y así. Cuando ya tengan. Cientos. O millones de ellas. Pues no va a ser complicado. Buscar entre ellas. Y poder. Realizar. Su trabajo. Investigativo. Espero que este. Que esta herramienta. Te resulte. Muy útil. Muchas gracias. A los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. A los miembros del canal. Chao.